¿Qué tal chicos de Olesiones Android? En esta ocasión tengo el Honor X6A y te voy a enseñar a cómo hacer una grabación de pantalla. Comenzamos. Es súper fácil hacer una grabación de pantalla, simplemente tienes que bajar tus notific... Bueno, no son notificaciones, porque si bajas notificaciones de este lado, pues te van a aparecer las notificaciones. Pero si lo haces del lado derecho, te van a aparecer tus accesos rápidos. Y aquí directamente nos aparece la opción de grabar pantalla. Aunque puede que no te aparezca la opción. Si a ti no te aparece, simplemente dale en este lápizito al lado del botón de configuración. Te vas a la parte de abajo y aquí hay opciones en las que te aparecen accesos rápidos que puede que no estén. Digamos, si por alguna razón tu grabador de pantalla está en esta parte de abajo, vamos a ponerlo aquí abajo. No sé por qué... Ahí está. Ya tengo el grabador de pantalla abajo. Entonces, de esta forma ya no me va a aparecer a mí. Lo único que tengo que hacer es mantenerlo presionado y moverlo a la parte gris oscuro. En este punto ya me va a aparecer mi grabador de pantalla. Le doy en listo y estaría listo. Ya me aparece el grabador de pantalla que está aquí. Simplemente vamos a mantenerlo presionado. Presionado. No, no permite. Solo le vamos a darle clic entonces. Y aquí está. Mientras el app está en uso, vamos a decir que sí. Vamos a darle los permisos y vamos a darle en aceptar. Aquí nos da algún tutorial rápido. Tenemos la opción de más opciones. Tenemos el botoncito rojo para presionar y que se finalice la grabación. Y tenemos la opción de encender o apagar el micrófono. Vamos a darle en aceptar. Y ahí lo tenemos. La grabación de pantalla ya está. Puedo activar o desactivar el micrófono. Puedo de la misma forma detenerlo. Y en la opción de más opciones, los punteros. El puntero es esa bolita que aparece al lado de mi dedo que pues indica en dónde estoy tocando mi dispositivo. Para detener la grabación simplemente le doy clic y estaría listo. De la misma forma, me aparece aquí ya una opción. Y si le doy clic, puedo ver el video que acabo de grabar. Y sería todo. Espero este video te haya funcionado. Si es así, sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima en el siguiente video. Chau, chau. Chau. Chau.